Gracias por estar con nosotros de inmediato las informaciones luego de que el Consejo Superior del Ministerio Público designara a la magistrada Gisela Cueto como procuradora electoral interina a solicitud del Consejo Económico y Social partidos de oposición confían en que la Procuraduría General asigne los recursos y herramientas para que pueda cumplir su nueva función. Tenemos a Yudelki Guerrero con nosotros. Buenas noches Yudelki. Hola Wellington, muy buenas noches. A tres días de efectuarse las elecciones municipales extraordinarias la magistrada Gisela Cueto tiene muchos retos. Los partidos políticos de oposición y la sociedad civil pues le dan un voto de confianza y dicen que su designación es atinada. La sociedad debe estar vigilante para que la Procuraduría General de la República le garantice los medios y los recursos para desempeñar sus funciones. Entiéndase recursos humanos, técnicos y económicos. Que le pongan los instrumentos en que ella pueda tener el personado, los recursos materiales para ejercer su función que hace falta, hace falta el control de estas cosas. Nosotros conocemos la trayectoria recta de la Procuradora Gisela Cueto. Yo creo que ella tendrá un reto ahora de jugar un papel de equilibrio y de perseguir los delitos electorales. Creo que dentro de la situación es una designación atinada. La sociedad debe estar vigilante para que la Procuraduría General de la República le garantice los medios y los recursos para desempeñar sus funciones. Se reunirá con la titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales quien es en la actualidad Procuradora Junta para Asuntos Internacionales del Ministerio Público así como con el Director General de Persecución del Ministerio Público y los titulares de todas las Procuradurías Fiscales del país con la finalidad de coordinar la logística operativa de cara a las elecciones municipales que serán realizadas el próximo domingo 15 de marzo. Abogados critican que se haya tardado poco más de un año en designarse el Procurador Especializado para la persecución de los delitos electorales contemplado en la Ley 15-19 sobre régimen electoral. Lo importante es que lo tenemos y sobre esa base es que tenemos que actuar. Realmente hace tiempo que debió haberse nombrado porque así la ley lo contempla. Pero qué bueno que sea ahora y que sea una mujer. Y en caso de que no encontremos un Ministerio Público responsable, objetivo y diligente actuaremos como partido de manera principal. Gisela Cueto, nativa de Luperón, Puerto Plata, tiene una carrera depurada en el Ministerio Público, donde ha ocupado diferentes posiciones, entre ellas encargada del Departamento de Extradiciones, encargada de corrección y redacción de proyectos de ley de la Cámara de Diputados y miembro honorífico de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Este viernes el Consejo Superior del Ministerio Público tendrá una reunión y ahí va a decidir y también va a identificar las fuentes de donde van a provenir estos recursos que le serán asignados a la nueva Procuradora Electoral. Gracias por tu información.